Es un programa que el principal objetivo es ofrecer una gama de descuentos generalizados al consumidor final con el objetivo de impulsar la economía, fomentando el consumo local, que es tan importante en estos momentos, ustedes saben, y llevando beneficio a las familias mexicanas. En este año, el Buen Fin se va a llevar a cabo los días viernes 18 al lunes 21 de noviembre. Es importante mencionarles que la Concanaco y 250 cámaras nacionales, con más de 700 mil empresas en todo el país, con una ubicación de más de 60 ciudades en el territorio nacional, somos los coordinadores generales del programa, con la intervención siempre importante del SAT, de la Secretaría de Economía y de la Profeco, entre otros organismos. Continuamente me han preguntado, ¿los precios? ¿Quién los monitorea? ¿Cómo los manejan? La Profeco participó con nosotros, está participando de hecho con nosotros, y yo siempre les digo que los monitoreo, y es cierto, aquí estoy tomando precios de algunos aparatos, de algunas cosas que estamos viendo como cámara de comercio, o sea, no son palabras. Sí lo checamos porque aparte de que somos comerciantes, también somos consumidores, entonces es importante que la seriedad del programa se establezca en el que, si un negocio ofrece un descuento, se cumpla, que sea real, y monitorear mucho lo que es el precio desde septiembre, como cuando lanzamos la campaña desde septiembre, monitorar el precio para que no vaya a haber por ahí alguna situación de que le suban y le bajan, es muy importante hacer esa aclaración.